Bueno, en esta ocasión os vamos a explicar una extensión para grabar y capturar nuestra pantalla del ordenador y no lo vamos a hacer con un programa. Como hemos hecho en la versión en el vídeo anterior que hemos explicado, Screencast-O-Matic era un programa que solo podíamos instalar o en Windows o en Mac. En este caso, esta extensión la podremos utilizar en cualquier sistema operativo, pero lo tendremos que hacer con un navegador. En este caso, el navegador que vamos a usar es el Google Chrome. En la parte superior derecha vais a ver que aquí tengo una extensión que ya tengo instalada, que es Screencast-O-Matic que es con la que hemos grabado el vídeo anterior y en este caso con este vídeo lo estamos grabando con la otra aplicación. Bueno, si ponéis este nombre, Screencast-O-Matic en la web store de Chrome, tenéis que poner web store de Chrome en el navegador, aparecerá esta pantalla y ponéis el nombre, le dais a buscar y os va a bajar que os va a decir que tiene esta extensión. Esta extensión la podéis instalar, os aparecerá este botón, a mí no me aparece porque ya le tengo instalado, entonces le dais a añadir y os aparecerá posteriormente este botón que ya está instalado y aparecerá la extensión instalada. En los primeros pasos tendréis que verificar, daros los siguientes pasos para que dé permiso a cogerle el micrófono y la pantalla y ya podrá capturar desde el propio navegador. Recordad, el navegador que tendréis que utilizar es el Google Chrome. Una vez que lo tienes instalado, ¿cómo funciona? Bueno, una vez que lees a este botón, os arrancará el programa y os diré si quiere grabar la pestaña del navegador o quiere grabar el escritorio entero. La diferencia es que escritorio entero cogerá todo el área del ordenador y si es una ventana o pestaña de un navegador, lo que os va a coger es el contenido que hay adentro de esa pestaña, pero no os aparecerá todo el navegador, todo el ordenador. Tendréis que decir que queréis coger el micrófono, que queréis grabar el micrófono e incluso le podéis decir que queréis coger el audio de la propia pestaña. Si éramos este botón, os insertaría la webcam en la parte inferior derecha y apareceríais también vosotros integrados en el vídeo. Una vez que estéis seguros de lo que queréis realizar, si queréis grabar todo el ordenador entero o queréis grabar la pestañita, le dais a grabar. Ahora una cuenta regresiva de 3, 2, 1 y aparecerá esta barra. Con esta barra os va a decir un poquito cuáles son las opciones para hacer el pause. Os va recordando en el propio navegador cuáles son las funciones. Para que aparezca el ratón, para que aparezca el pen, significa que podéis cogerlo y grabarlo o aparezca la propia barra. Aquí tendréis las distintas funciones para poder hacer subrayados, anotaciones, recuadros en el propio navegador y hacer anotaciones. Y simplemente no solo moveros por el navegador sino también hacer anotaciones en la pantalla. Tendréis que hacer un vídeo moviéndoos por él y una vez con anotaciones recordar que podéis realizar. Y una vez que queréis parar la grabación, tendréis que ir a la parte inferior derecha, le dais al botón parar y aquí dirá que si queréis parar la grabación, o sea, para hacer a la grabación, a punto, para el botón, para poder descargar con este botón de salvar. Lo podéis compartir y lo podéis eliminar. Esta opción de recortar una parte de la pantalla solo la podéis utilizar si tenéis una versión premium. Pero significa que podéis, con este botón, descargar el vídeo que habéis creado. Este vídeo lo podéis compartir desde un Dropbox o un Drive con la dirección pública o podéis subirlo a vuestra cuenta de YouTube para compartir luego la URL. La ventaja de esta herramienta sobre la anterior es que podéis hacer anotaciones y el tiempo en la versión libre también es lo mismo, de unos 15 minutos. Por lo tanto, son dos opciones muy buenas para poder realizar videocapturas del ordenador y así poder hacer explicaciones más específicas ante tareas o actividades en las que los alumnos tengan una cierta dificultad y con el feedback escrito no nos barca.